Y J-Hope de BTS explica cómo el grupo decide y distribuye las partes de sus pistas. Se sabe que BTS se parece más a una familia que solo a miembros de un grupo. Aunque han pasado 7 años desde que debutaron como idols del K-pop, todavía continúan viviendo juntos independientemente del reconocimiento y la fama que se hayan ganado a lo largo de los años. Esto solo demuestra cuán cerca y cuán bien se comunican entre sí. Aunque algunos fanáticos sienten que la distribución de las partes de las pistas pueden parecer un poco injustas a veces, BTS enfatiza el hecho de que todos trabajan juntos para encontrar la combinación perfecta para cada parte de sus canciones. En una entrevista anterior podemos ver a J-Hope respondiendo preguntas que la gente puede tener sobre la distribución de las líneas. Tienes que distribuir las partes por igual y hay raperos y cantantes. Así que creo que puede haber momentos en los que no estés de acuerdo con algunas cosas. ¿Podrías explicarnos J-Hope? J-Hope enfatiza el hecho de que siempre encuentran a la persona que es mejor para que funcione una determinada parte. En lo que respecta a la distribución de las líneas, creo que siempre elegimos a la persona que se adapta a esta pieza específica porque es importante que el producto final salga bien. Cuando eligen a la persona adecuada para el papel, esta persona hace todo lo posible para crear un buen resultado. Si pensamos que la persona responsable de una determinada parte tiene la voz adecuada para ello, esa persona pondrá todo su empeño en aportar lo mejor para esa parte. También revela que se trata más de encontrar a la persona adecuada para el papel que de codificar las líneas en una canción. Honestamente, nuestros miembros realmente no tienen una gran codicia hacia ciertas partes, por lo que la distribución de las partes es algo natural para los miembros correctos. Todos los miembros están por encontrar el dueño legítimo de una determinada parte. Siempre habrá alguien que se adapte mejor a una parte determinada y otro miembro para una parte diferente, por lo que nuestras partes son algo natural para nosotros. Cuando se le preguntó si Bia estaba de acuerdo con la explicación de J-Hope, estuve de acuerdo de todo corazón. BTS demuestra que no importa cuántas líneas o partes tengan en una pista, lo que importa es su trabajo en equipo y su impulso que les permite continuar con lo que estén haciendo lo que más aman. Es la determinación y el apoyo mutuo lo que los ha llevado tan lejos e incluso ha alcanzado el número uno en las listas de Hot 100. Estamos emocionados de ver qué otros logros alcanzan a continuación. Así que no, si lo pensabas, no es Bithead quien distribuye las líneas. Son los mismos miembros. O por lo menos eso es lo que dice J-Hope.